y por cierto si esto yo te dejo esto por aquí que es que se me hace un poco tarde tranquilo póngalo por debajo de digo póngalo ahí y perfecto entonces usted creo que se tiene que lavar la cara y yo también este yo te tengo que vender cuernos los quieres déjalos ahí si quieres te lo dejo de poner voy a venderte 27 pues dame acá porque ahí solamente puesto menos y ya no necesito más cuernos tranquilo bueno si existo es cualquier cosa ya saben me manda un claro que sí este sabes que me gustaría en comentarme que me envíe un telegrama da da celestial si data no pasa nada yo cualquier cosa le 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 por favor le comunico desde el gobierno de wansington dice claro que sí tranquilo la orden tenga un buen día igualmente disculpe y ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¿Por dónde me está llevando? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Interesante! ¡Cuanto menos interesante! Creo que ya terminó la final. Aquí ya está. Y es hora de partir. Aquí ya está. 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 ¡Gracias! 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 No era por-que. Me-me lié. Es muy de noche. Yo ya no puedo hacer este tipo de roles, tío. La-Víctor por hoy que se va a render. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?